Es ahora o nunca cuando el coche de seguridad se vaya a emplear de a fondo para terminar en séptima posición como mínimo. No, no, no. Y dan tres vueltas. Y dan tres vueltas. Y dan tres vueltas. Y dan tres vueltas. Último par de vueltas. Y dan tres vueltas. Y dan tres vueltas. Y dan tres vueltas. Y dan tres vueltas. Cuidado que estáis en la misma escudería. Hay daños en el alerón delantero pero son muy leves. Mantenemos la estrategia de paradas original. Ha recogido algunas bolas de goma tendrás menos gripa hasta que se desprendan. Procura no salirte de la trazada. Y dan tres vueltas. 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 Y dan tres vueltas.